Yo soy Carlos Paisani, vine con mi familia, llenaron nuestras expectativas, realmente la atención del hotel excelente, realmente nos sentimos como en casa y todavía mejor. Muchas gracias Cartagena y Cartagena Plaza Hotel porque realmente fue fantástico lo que estuvimos acá atendidos por ustedes, muchas gracias. Prometo que volvemos, chao.